Esta acción que llevamos ahora sí que es bajo la encomienda de nuestro alcalde de poder llevarles a la gente un poquito de solvencia en su economía. Traemos los productos directamente de la central al mismo precio prácticamente. Como las lechugas están a 10 pesitos, el jitomate lo traemos igual a 10 pesitos, prácticamente todo es al mismo precio que está allá para tratar de mitigar en esta contingencia, poder mitigar un poquito de ese gasto a nuestra gente. De llevar el tianguis hasta tu casa y pues apoyar más que nada a la población. Es así como surge, posterior a ello se suman los ayudantes del sur, que son de la colonia de San Isidro y los demás que están a un costado de ellos. Y pues aquí estamos presentes siguiendo las instrucciones de nuestro alcalde municipal. Y pues bueno, esto es el equipo de trabajo que representamos. Llevamos cubiertas más de 25 colonias. La instrucción del alcalde no nada más es quedarnos en Yautepec. Hemos también trasladado hasta Jutepec, Cuautla y Eclaclaucan, que son las comunidades que hemos estado también apoyando. Preocupados o realizando estas acciones, la idea es que la ciudadanía se ahorre unos pesitos ya, ¿no? Más que nada agradecer al respaldo del presidente municipal, Agustín Alonso. Y pues bueno, seguiremos trabajando en beneficio de la población.